Venerable Maestro Raúl, ¿puede decirnos cuál es la manera más fácil para salir en cuerpo astral conscientemente? Bien, les voy a dar la clave más eficaz, más efectiva para salir en cuerpo astral, que es la misma concentración, que es una práctica que no le falla a nadie, puesto que con esta práctica he venido hace muchos años practicándola y cada que quiero me salgo sin necesidad de ocupar ninguna otra práctica. Todas las prácticas que entregó el General y el Maestro Samuel era un behanner, para dar el desordenamiento astral, para mi son un hecho, es una cosa efectiva. Porque no puedo aníbarlo, es una tremenda realidad. keine capable seiner vida del pessoal, me sino apelar el pleno y ver cómo era que me saliera el cuerpo astral. Me puse en concentración, sentí como un corte de cabeza. Perdí en ese momento el movimiento, me entró como una pereza, como algo que no me permitía moverme, pero seguía en concentración. Pensaba que me estoy empezando a desdoblar. Después sentí como un motorcito o un ruido aquí en el cerebro, que poco a poco que seguía mi concentración, seguía aumentando, hasta que llegó el momento que ya sentía que el cerebro se me estaría a explotar. Sin embargo, yo seguía en mi misma concentración, en vigilancia, hasta que vino un sacudón en todo el cuerpo, se estremeció mi cuerpo y di cuando me salí hacia afuera viendo mi cuerpo donde quedaba dormido. de ahí para acá. Después le hablé yo al Maestro Samael en un viaje de lo que hice a México. Le conté mi experiencia por lo que está yo practicando en esos momentos para el desdoblamiento. me dijo maravilloso. Sí, enséñelo a todo el mundo, porque ese es un método muy práctico. De modo que estoy entregándoles la máxima clave, puesto que no es el mantra ni nada, sino una situación y vigilancia. Un golpe de estado de la pereza porque se apodera al momento de uno. Entonces uno debe estar ciego en lo que está haciendo. Y se sale sin necesidad de mantra y con plena consciencia. Esa práctica se la entrego a ustedes ahora porque es de las palabras únicas que en estos momentos me estoy variando o estoy predicando. Entre las preguntas que hemos recibido, nos dicen los delegados y asistentes que nos haga el favor de explicar y cantarnos el mantra del ININ para que las delegaciones nacionales e internacionales se lo lleven grabado. Con mucho gusto voy a tratar de cantarles el mantra del ININ, digo yo a tratar, porque en realidad me siento un poco cansado de la garganta, pero sin embargo voy a hacer el propósito de que salga bien. Este mantra actúa de acuerdo al tono. Si nosotros no le damos el tono pierde fuerza. Por eso es importantísimo que esto lo lleven grabado para que todo el mundo se lo prende en memoria. Porque esto es un arma de las poderosas para defenderlos de cualquier entidad. Se canta así. BELILÍ, 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 ámfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. BELILÍ, 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 BELILÍ. BELILÍ, 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 BELILÍ. Ese es el tono con que actúa ese mantra eficazmente. Hay veces, por ejemplo, que una entidad le traba la lengua a uno no puede no hablar pues mentalmente también produce sus efectos, mentalmente cuando no se puede hablar de más porque esto está probado y reprobado se lo recomiendo como un mantra muy poderoso siempre, por lo regulares al cantar este mantra se utiliza por tres veces o sea, tres veces tres terminó uno vuelve y empieza uno voy a seguirlo ya terminé uno vuelvo otra vez Belili 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 Amfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo el materialismo no tiene fuerza junto a mí Belili 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 y hace una pausa y vuelve y lo canta así por tres veces vamos a pronunciar la configuración de Júpiter que es otra configuración corta y muy poderosa son las únicas dos configuraciones que he ocupado en el lazo de tiempo que estoy dentro del Mediterráneo que no lo pico y nunca jamás me ha llegado a fallar una configuración de esta déjame bueno sea que vea uno la entidad o no la vea primeramente debe pararse firmemente como un soldado ponerse la mano izquierda en el plexo solar con la mano derecha aquí adelante estos tres dedos extendidos uno imagina que por la punta de estos dedos sale fuego entonces dice en el nombre de Júpiter padre de los dioses yo te conjuro te digo así con fuerza con energía y eso eso es una bomba atómica contra cualquier entidad tenebrosa no resiste ninguna entidad una conjunción de esta y como por eso les recomiendo porque son cortos y conozco el poder que ellas tienen más de esta pregunta y es el círculo con el intercesor elemental cómo se hace y en qué circunstancias debe hacerse para proteger la realidad voy a narrarles un poco de el proceso de este mantra y el por qué es la realidad que nosotros los poderes que teníamos cuando caímos perdimos todo todas entidades elementales de nuestro mismo organismo no tenemos esa facultad para que ellas nos obedezcan entonces tenemos que apelar al íntimo al padre interno para que él ordene a las criaturas para poder realizar nosotros un trabajo ya podríamos decirles de alta magia cuando uno se va a acostar y quiere acostar que quede su cuerpo protegido de cualquier entidad lo primero que hace es conjurar el recinto donde va a descansar segundo se acuesta uno hace un momento de oración al padre interno a la madre y después viene la petición y dice padre mío Dios mío te suplico con mi alma y mi corazón ordenable al intercesor elemental mío que hace un círculo mágico alrededor de mi cama de mi pieza o de mi casa como uno quiera para que ninguna entidad teneosa pueda perjudicar mi cuerpo esto se hace por tres veces uno está acostado en su cama uno no se está moviendo de ahí sino imagina como dice nuestro Samuel imaginar es ver y el círculo queda hecho y les voy a decir esto eso lo he comprobado que ni toda la loja negra que se le vaya encima a uno es capaz de romper o penetrar dentro del círculo está inmune porque tiene todas las fuerzas de la naturaleza en acción donde una entidad tenebrosa no puede romper ese círculo de ahí depende uno muchas veces que si se le olvidó se acostó a dormir como cualquier hijo de vecina haya puesto en las entidades de la vida pero si uno tiene pendiente que estamos en guerra y tenemos enemigos pues mejor acostarse prevenido antes de que lo vayan a asaltar o atacar que se le olvidó para no lo vayan a asaltar pero el Gracias por ver el video.